Coméntenos, ¿cuál es la actividad que en esta mañana están cumpliendo aquí en el Hospital de Giro? Ya, el día de hoy empezamos ya la capacitación a los nuevos rurales del periodo enero-diciembre del 2022. Va a ser capacitado por el proceso de estadística, por el proceso de vigilancia, de provisión y de promoción. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? ¿Qué es lo que se capacita? Ya, el objetivo de la capacitación es indicarles a los chicos los lineamientos con los que se debe registrar y la atención a los pacientes. ¿Quiénes son las personas? Ya, los chicos son los rurales que vienen de diferentes zonas, sea de la SUAE o de otras provincias. Los rurales son los profesionales que han terminado su periodo de formación dentro de las universidades, vienen del internado, vienen haciendo el internado en los hospitales generales, vienen acá ya a terminar lo que es su proceso de formación para empezar ya a ser profesionales dentro de los establecimientos. ¿Y estos procesos se están dando aquí en Giro o en donde más se han cumplido? Ya, el proceso de capacitación se va a realizar acá en el cantón de Giro para todos los profesionales que están dentro del distrito 01 de 03, también se va a capacitar dentro de la Ponce Enríquez y dentro de Nabón Oña. Es que la capacitación que los procesos les demos dentro de esta semana les va a servir para que ellos puedan dar la atención con calidad a todos los usuarios que van a los establecimientos de salud. Claro, estos médicos que vienen en este periodo son reemplazos de los anteriores rurales, ellos vienen a cumplir sus funciones dentro de medicina, de odontología, hay enfermería. ¿En total cuántos médicos son los que vendrán acá al cantón? Para el cantón de Giro hoy se capacitó alrededor de 12 profesionales, sin embargo esto es una tentativa, luego ya los procesos indicarán los profesionales que vengan ya acá. ¿Son distintas áreas las que vienen a cumplir? Sí, hoy capacitamos a médicos, capacitamos a odontólogos y a licenciados. ¿Desde cuándo? Bueno, los rurales van a estar esta semana en capacitación dentro de los tres cantones, para la próxima semana se estima que ya empiecen sus labores. Los médicos serán distribuidos en los distintos centros de salud de Giro, ¿cuáles son los centros que serán distribuidos? Bueno, van a ser distribuidos dentro de la Nidada de Giro, dentro de San Fernando, San Gerardo, Chumplín, La Asunción. ¡Gracias!